Son casi tres semanas después de la muerte de Stephon Clark y los manifestantes siguen marchando en el centro de Sacramento y exigen que los dos oficiales involucrados enfrenten cargos criminales. Más de minutos. La balacera sucedida en la sede de YouTube en California podría tratarse de un acto de venganza, lo que dicen las autoridades sobre el tema. Legisladores estatales dieron a conocer cuáles medidas presentarán en este año legislativo que afectan a la comunidad hispana. Le tengo más detalles en breve. El presidente Trump anuncia sus planes para la frontera sur, afirma que desplegará inmediatamente a la Guardia Nacional para detener la inmigración ilegal. Desde la capital del estado dorado, esto es Noticias Telemundo Sacramento, a las seis, con Regina Guillén y Guillermo Martínez. Hola, ¿qué tal? Iniciamos con los manifestantes por la muerte de Stephon Clark que piden que los oficiales que lo balearon enfrenten cargos criminales. Este miércoles estuvieron afuera de la oficina de la fiscal del distrito, precisamente hoy en el aniversario de la muerte del activista Martin Luther King Jr. Susana González nos tiene estos detalles. En un día como este, hace 50 años, el activista de la comunidad afroamericana Martin Luther King Jr. fue asesinado. Tras su muerte, su legado continúa una lucha de igualdad y justicia, lo que exige esta comunidad para Stephon Clark. Continuamos con el sueño y asegurando que nuestros hijos tengan la oportunidad de vivir y no terminar muertos a causa de policías. Calles cerradas de nuevo, cientos de manifestantes congregándose en frente de la oficina de la fiscal del distrito, Ann Marie Schubert. Necesita arrestarlos, que los dos oficiales enfrenten cargos por matar a Clark y enfrenten un juicio y que termine entre las rejas. Ava Nedok, quien es madre y activista, habla de los dos oficiales que le dispararon al joven afroamericano. Pero en este aniversario de King, no solo se recordó la muerte de Clark, sino de varias otras víctimas de minoría que han muerto en manos de policías. Desde chicos hasta los grandes cargaban con sus pancartas. En son, gritaban recordando las muertes de sus familiares y amigos. Y es que la voz de más de 200 personas se escuchó en este día y dicen, mientras no haya justicia, no habrá paz en la ciudad. No queremos ver un disturbio en la ciudad de Sacramento. La gente se está desesperando por no haber justicia. El tiempo va pasando y la paciencia de la comunidad se está acabando. Se han llevado varias manifestaciones en frente de la oficina de la fiscal del distrito, pero ella aún no ha comentado sobre ellas. Mientras tanto, organizadores dicen que seguirán realizando estas protestas hasta que haya justicia. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias Telemundo. Gracias, Susana. Y por otro lado, ya se sabe más sobre la mujer que dejó personas heridas en la sede principal de la red social YouTube de San Bruno. Y los posibles motivos que la llevaron a atacar el lugar para luego quitarse la vida. La policía dijo hoy que hizo la mujer antes de ir a YouTube a disparar. Randy Serrano informa más. Poco a poco se van revelando más detalles sobre la balacera en la sede de YouTube en California que dejó a tres personas heridas y a la pistolera muerta luego de que ella misma se quitara la vida. Este miércoles la policía dijo que la familia la reportó como desaparecida en marzo y que fue localizada. También aseguró que se encontró en el lugar del tiroteo una pistola que estaba registrada a su nombre. Aunque la investigación continúa, la policía indicó el posible motivo. Nassim Agdam, de 39 años de edad, al parecer, estaba resentida por la censura impuesta a sus publicaciones. Agdam. Se había quejado en sus redes sociales de que YouTube la había discriminado al eliminar sus videos sobre derechos de los animales y veganismo. Este vecino de la sospechosa la describió como callada, pero dijo, nunca sabes quién realmente vive en la casa de al lado. La policía indicó que antes del ataque ella estuvo en un lugar de práctica de tiro al blanco. Esta no ha sido la única balacera en un lugar de trabajo. Solamente el año pasado, en Estados Unidos, unas 500 personas perdieron la vida a manos de un pistolero en un lugar de empleo. De acuerdo a un estudio del servicio secreto revelado la semana pasada, casi el 46% de sospechosos en tiroteos masivos fueron motivados por agravios personales. Algunas personas simplemente quieren vengarse, explica este experto en el tema. Lo que destaca el ataque de este martes es que lo lleva a cabo una mujer. Datos indican que de los 96 tiroteos que han sucedido en lugares de empleo en los últimos 26 años, solo en uno la pistolera era mujer. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Los padres de dos jóvenes que murieron presuntamente tras ser atropellados por migrantes sin licencia de conducir, están encabezando un nuevo esfuerzo para derogar la política de Estado Santuario en California y criminalizar a los funcionarios que obstruyen la ley federal. Eso dicen, buscan que la iniciativa aparezca en la boleta electoral del 2020 y exigiría a los policías locales que notifiquen sobre el arresto de indocumentados. Legisladores hispanos en el Senado dieron hoy a conocer las 20 iniciativas para ellos más importantes que necesitan un mayor enfoque para mejorar, dicen, la vida de los latinos que residen aquí en California. Matu Godínez con el reporte. Vamos a mejorar la economía, vamos a crear paz en la comunidad. Es el mensaje que el senador Ben Hueso, líder de la bancada latina estatal, envió este miércoles sobre 20 medidas en las que junto con sus colegas de la Asamblea les pondrán prioridad. Para los latinos son medidas que suelen ayudar a todo el pueblo, pero son medidas que crean un ambiente más equitativo que California para todos. Una de las medidas es la AB 1862, la cual proveerá fondos a la comunidad inmigrante y sobre todo a los beneficiarios del TPS. Hacer todo lo posible para que tepesianos a través del estado de California tengan los recursos necesarios para poder seguir adelante. Otra medida es la AB 1037, brindándole el acceso a becas para los dreamers. Para asegurar educación más avanzada y que tengan esa oportunidad de recibir becas por el estado de California. Se habló de la medida AB 3022. Para los dreamers, para los estudiantes que están en su año senior que se han deportado. La cual haría que si un dreamer está bien académicamente, pero tiene orden de deportación, se le entregará un diploma de la escuela para que continúe con sus estudios en otro país. Otra medida es la AB 2079, requeriendo a los trabajadores de limpieza recibir entrenamiento de acoso sexual. Otras medidas incluyen seguro médico para todos los californianos y acceso a la educación superior a los veteranos, entre otras. AB 1817. Hará que la oficina de emergencias tenga información al instante cuando sucede un desastre natural en varios idiomas. Además, se habló de medidas que ofrezcan vivienda asequible para todos, incluyendo los trabajadores del campo. Se espera que en los próximos meses estas medidas sean presentadas en los respectivos comités estatales y posteriormente en el Pleno de la Asamblea y del Senado. Desde el Capitolio, Matthew Godínez, Som Noticias Telemundo. Matthew, gracias. Y el activista indocumentado de origen mexicano, Fernando Carrillo, liberado hace dos días por autoridades federales de inmigración, habló sobre el nuevo capítulo que se abre en su vida después de la pesadilla que vivió tras seis meses de cárcel. Melissa Hernández reporta. Tras casi seis meses de detención, Carrillo finalmente despertó en casa esta mañana, al lado de su esposa y tres hijas, después de lo que él dice fue una larga pesadilla. Me preocupaba mi caso, el pensar en el día de mi corte, qué es lo que iba a pasar, la incertidumbre. Y mientras tanto, su esposa intentaba mantenerse a flote con sus hijas. Me mortificaba mucho pues que ellas estaban solas aquí, tú sabes, los pagos de la renta, de todo, de la comida y yo sin poder hacer nada. Pero ahora solo quieren ver hacia el futuro y hoy le pudo hacer una importante promesa a sus niñas. Y ahora sí ya con confianza yo les pude decir que ya no me va a ver, ya nadie me va a llevar a su lado de ellas. O sea, ya les pude hacer una promesa. Sí, exacto. Mientras yo sea una persona de bien y no me meto en problemas, yo puedo estar aquí sin preocupación de que me vayan a deportar. Voy a poder renovar mi permiso de trabajo si se vence y pues seguir contribuyendo. Fernando dice que a pesar de estar fuera de ese centro de detención de Richmond, no se olvida de quienes conoció ahí. Yo sé lo que es estar ahí, el estrés, todo el miedo, pues quisiera que supieran que pueden contar conmigo para lo que puedo ayudarles y que le echen ganas, que no se den por vencidos. Y agradecen esta vez entre lágrimas de alegría el apoyo de la comunidad. Y decirles que nunca voy a poder repagarles todo lo que hicieron por nuestra familia. Para más información sobre estas notas de primera plana, conéctate con nosotros visitando nuestra página web telemundo33.com Vamos con Marvin Gómez, el primer vistazo al clima. Regina, Guillermo, amigos televidentes, otro excelente día para nosotros aquí en el área de Sacramento. Y como podemos ver en nuestra imagen de vapor de agua, cada vez más esa humedad que viene con esa tormenta, con ese frente frío, se acerca al estado dorado. Aquí podemos ver precisamente en ese azul intenso toda esa precipitación que estaría llegando a nuestra zona para el día jueves. En cuanto a la imagen de satélite y radar, podemos ver que este mismo sistema ya está dejando algunas precipitaciones hacia el norte de nosotros. Nosotros aquí, sin embargo, nos mantenemos con condiciones bastante tranquilas. Cielos parcialmente soleados estuvieron con nosotros el día de hoy. Y como pueden ver nuevamente hacia el norte, estamos viendo un poco de esa precipitación atravesar la zona. La lluvia llegará a nosotros. Tenemos el riesgo de inundaciones y condiciones ventosas. Es lo que podemos esperar. De hecho, ya tenemos una alerta de inundación para algunos sectores hacia el otro lado de la sierra. Nosotros, sin embargo, aquí en Sacramento no podemos descartar la posibilidad de algunas inundaciones. Más detalles en tan solo minutos. Gracias a Marvin. Enseguida, ¿hasta dónde han llegado los partidos políticos en México en busca de votos? Desde actores hasta cantantes son sus candidatos. Tendremos esos detalles. Y a ustedes que nos están viendo en Facebook, las noticias continúan en 60 segundos. Aquí en Telemundo 33, siga con nosotros. La Casa Blanca anunció formalmente el nuevo plan del presidente para la frontera sur. Enseguida le cuento de qué se trata. Actores y deportistas dejan los escenarios y las canchas para sumarse a la política. Le tendré todos los detalles.